Fueron ráfagas de más de 350 disparos en el residencial Brisas de Campo Alegre, en Manatí. El 1 de octubre de 2021, una veintena de gatilleros asesinó a Carlos Rafael Maizone Hernández, alias Pebo Gordo. Durante la autopsia, extrajeron más de 100 balas de su cuerpo. Por este asesinato, el 15 de marzo de 2023, arrestaron a 14 miembros de una pandilla que siembra terror y acecha a sus víctimas para controlar una millonaria operación de drogas en el norte de Puerto Rico. La ganga se hace llamar hasta los marcias. Para todo el mundo fue impresionante porque la persona, todo lo que es la caja toráxica, los huesos, lo perdió. Esa manera de que ellos cometen ese asesinato, pues ha sido bien impresionante porque la gente siempre se quedó con esa impresión de ese cuerpo que yacía allí en el centro de residencial público en horas de la madrugada, cuando ya salió el sol y todavía los niños podían ver qué fue lo que ocurrió. Y ese asesinato ocurrió delante de toda la familia, de los hijos y de la esposa. Por su violencia radical y su elaborado sistema de operación, hasta los Marcian es considerada una organización criminal extremadamente peligrosa. Las autoridades le atribuyen al menos 30 asesinatos. Ellos eran una organización bastante estructurada y en el momento de la investigación ellos estaban distribuyendo casi todo tipo de narcóticos, incluyendo pastillas, incluyendo cocaína, incluyendo crack, marihuana y diferentes pastillas controladas, de medicamentos controlados que estaban también distribuyendo dentro de su organización. Pocas son las respuestas sobre cómo surgió el nombre de esta pandilla, sin embargo, la policía tiene una teoría. Según la información que tenemos, hasta los Marcian nace porque en la residencia del público hay un joven que es cantante urbano del canal de YouTube, se apoda el Super Javi, y él hace su música basada prácticamente en las operaciones de esa organización y prácticamente sus videos relatan cosas que han sucedido en esa organización. Y él comenzó a apodarlo hasta los Marcian. Las autoridades desconocen cuál es el vínculo si alguno de este cantante urbano con la pandilla, pero en internet utiliza una cadena con las siglas de la organización criminal y su álbum musical se llama Hasta los Marcian. Rodeado de rifles y personas enmascaradas, Super Javi posa con un caimán y lo besa con sangre de la mandíbula en este video que sobrepasa 1.6 millones de views en YouTube. El título de la canción es 00674, el código postal de Manatí donde Hasta los Marcian opera principalmente desde el residencial Enrique Zorrilla, según la policía. Ellos han visto los tiroteos, corrones mínimos son 12 minutos cuando nos metemos para adentro. Ellos saben que nosotros somos los responsables de que a Foran se va a ayudar a recoger con pala. Las autoridades federales estiman que Hasta los Marcian generó más de 31 millones de dólares desde sus inicios en el 2016 hasta el 2023. La organización lo que hacía es utilizar mucho los drones para volarlos sobre el área que ellos se proponían controlar y también utilizaban usuarios para que estos usuarios al ir a la otra organización a comprar narcóticos le dejaran saber en dónde es que están ubicados, a qué hora es que estaban ofreciendo el servicio de venta de drogas. Para ello poder recopilar la inteligencia y una vez ellos tenían esa inteligencia ellos se mueven al residencial y hacen el impacto violento. Con mi experiencia de casi 39 años en la policía, haber trabajado en diversas unidades de cuerpos de investigaciones criminales, tengo que reconocer que esta organización Sangre Joven o los Marcianos ha sido y fue una de las organizaciones más violentas de la última década en todo el área norte.